¡Suscríbete al canal! Sí, así es, como usted dice, está viendo todas las situaciones que está pasando, todo lo ha controlado tan rápido y esperamos que sea así. O sea, el temor de abrir su negocio y que pueda porcibar sus cosas, y aparte que no han venido hasta ahora a mantenerlo, y precisamente lo que ustedes indicaron como sus vecinos, que esto ya venía teniendo problemas en este buzón específicamente. Sí, sí, ya fue en tiempo y peor se saca la octavia con toda la situación que estamos haciendo en el tren eléctrico, y ese motivo tenés que salir todo el destaque por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Gracias por la información en vivo de lo que está pasando en San Juan del Urigancho. Por supuesto, vamos a continuar contactados para saber qué pasa en los diferentes puntos. Recuerden que nosotros tenemos nuestros reporteros desplazados en diferentes zonas, y recuerden que hay algunos puntos, en algún momento voy a tener la dirección precisa, porque hay algunos puntos donde exitosa está entregándole agua a los ciudadanos de San Juan del Urigancho, está llevando camiones con agua, porque es importantísimo, es clave el agua para estas personas, para cocinar, para el aseo personal, para los niños, para los ancianos. Es importante que lleven agua, así que quienes más quieran colaborar y sumarse a esta campaña exitosa, sumarse a gente que está colaborando con los hermanos de San Juan del Urigancho, háganlo, por favor, háganlo. Nosotros, por lo pronto, estamos llevando agua en camiones cisternas, exitosa está llevando agua en camiones cisternas a diferentes puntos de San Juan del Urigancho, para el bienestar de esta, por tratar de aplacar el malestar en realidad, ¿no es cierto? De toda esta gente que se ha visto inundada por este gravísimo problema, por este gravísimo problema, acuerden que han terminado con estas aguas servidas hasta el cuello, y cuando se empieza a limpiar, otro buzón de aguas servidas termina por colapsar, y se pone a inundar nuevamente este sector de San Juan del Urigancho, y el problema continúa, estas personas no pueden regresar a sus casas en muchas formas, hay gente que no puede regresar todavía a sus casas, por muchos riesgos, ¿qué va a pasar con ellos? Ojalá que el seguro abarque todo, ¿no? Porque los cimientos de estas viviendas han quedado débiles, de todas maneras.